Aguila wa mancha Aguila wa mancha Ahí viene la barca de mis amores Ahí viene la barca de mis amores Trayendo noticias de mi chorrita Trayendo noticias de mi negrita A las orillas del mar me siento A las orillas del mar me siento A llorar mis penas por esa ingrata A llorar mis penas por esa ingrata Porque no me tienes en tu familia Porque no me tienes en tu familia A llorar mis penas por esa ingrata 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 A llorar mis penas por esa ingrata